Cuando hablamos de acercamiento a la creatividad, estamos contemplando realmente el flujo de rayos y de acciones que tenemos con respecto a lo que es el tránsito. Aquí en la A42 salida 28, en el polígono de las avenidas, lo tenemos tan cerca y tan claro. ¿Cómo dejar una prueba tan evidente de la difusión en nuestro lugar tan cercano? No lo podemos dejar puesto que creo que más cerca que nosotros el polígono de las avenidas de los creativos. Aquí estamos tan cerca como el cielo que nos enseña todos los días esa naturalidad de forma y manera que podamos contemplar qué se hace, cómo se vive, cómo se difunde un polígono en un proyecto que indudablemente es el nuestro. Aquí en Torrejón de la Calzada, en la avenida de los creativos, un día más viendo cómo sucede esto que, como diría, no es ni más ni menos que el regreso al principio. Felices días, felices creatividad y, como dice aquel, los reyes sois vosotros. Gracias. Felices días, felices. Si realmente queréis tener algún tipo de opinión o comentario, casi seguro que lo intentaremos para contestar todos aquellos que se produzcan y que tengáis a bien comunicarnos. Bueno, pues, nuestra dirección es bien simple y bien sencilla, apartar el tema de correo ordinario, correo ordinario. Una cartita, un sobrecito, una tarjeta, un sellito y al buzón de correo. Y aquí os esperamos en la A42, salida 28, polígono de las avenidas de los creativos. Así de simple y así de llana. La experiencia, puesto que realmente creemos en la estadística, pero la real va a ser aquella que vosotros nos mandéis directamente, si, como he dicho anteriormente, lo tenéis a bien. Serán cantidades indigentes de tarjetas, de sobres y demás, que evidentemente tendrán su sitio y su lugar. Creo que por algo se empieza y ellos forman también parte de este polígono de las avenidas de los creativos aquí en Torrejón de la Calzada. Vamos a ver cómo empieza este principio y hablamos. Gracias, vamos a ver ese principio de vídeo. Vamos, que no hace tiempo, eh, que la sube, pero suéltala, suéltala. No hay nada de fotos ni de... No, 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 suéltala, suéltala, suéltala. No, si esta está... Mira, se está todo happy, eh, mira, ¿no? Si está ahí, eso. ¡Oy! ¡Ay, pequeña! ¡Ay, muchica! Vamos, esto no lo esperaba, eh. Mira, está feliz. Está feliz, ahora mismo está todo happy. Está todo happy. Está happy, está happy. Bueno, pues... Hace cacotas hoy. Venga, corre. Este es hoy nuestro amanecer, aquí de esta forma y de esta manera, en el colígono de las avenidas. Disfrutando de... De esta perrilla que Carlos, nuestro querido amigo Carlos, quiere tanto. A ver... ¡Zoe! Vamos, no se esperaba a Zoe. Mira, no se esperaba a Zoe. Estoy... Está... Fíjate. Está feliz, eh, tremendamente feliz. ¡Ay! Bueno, pues... Hoy me he traído aquí a mi gran amigo y compañero Carlos a ver este... Este terrible, terrible amanecer. Bueno, pues tenemos una buena helada, eh. Vamos, esta helada no se la había encontrado allí, eh. Sí, por la noche ha refrescado, eh. Sí, sí. No, pero que allí en Getafe, cuando te la llevas al parque también... Hacía mejor temperatura allí, eh. ¿Cómo se nota, verdad? Sí, yo te digo. Que no hace frío, eh, que hace un buen día. Mira, qué guay. ¡Dame la bolsa! Bueno, como veréis aquí también es un buen lugar para pasear a los perros y que de alguna forma... Se hagan un poco también más camperos y un poco menos urbanita, a pesar de que en este caso Zoe está en un piso en Madrid y Mariano, pues aquí, este genuino campero de taller. Bueno, pues aquí los tenemos a los dos que se están pasando bomba. ¿Quieres pisar la tierra? ¿Quieres pisar la tierra? ¿Lo has visto, no? Lo lleva todo el rato, bum, 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 bum. No sabía cómo pasar. Pisa la tierra, estos perros son inteligentes. ¿Quieres pisar la tierra? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tenemos, eh, qué cielos, eh. Esto, tenemos una pena porque de vez en cuando nos fumigan y es mayormente el problema que tenemos, pero la verdad es que... Vamos, eh. Vamos, que se han enamorado, eh. La golpe de... Se han enamorado. Bienvenidos un día más desde este lugar tan impresionante, viendo esos amaneceres que nos descubren que la vida tiene... Vamos a aprovechar esta maravilla y vamos a enfrentarnos a este nuevo día. Bienvenidos, bienvenidas creativos y creativas aquí a la avenida de los creativos en Torrejón de la Calzada. A42, salida 28. Bienvenidos. A42, salida 28. Bienvenidos, bienvenidas creativas aquí a la avenida de los creativos en Torrejón de la Calzada. Gracias por ver el video.